Y así es que se canta Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores Y en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo al jardinero Y mi cama está tan fría Su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y esta vida todo cobra Ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando ajeno Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo al jardines extranjeros Y mi cama está tan fría Y mi cama está tan fría Estoy del otro lado del portón Estoy del otro lado del portón Estoy del otro lado del portón ¡Gracias por ver el video!